Ok, bueno, el día de hoy estamos trabajando con chocolates, como se podrán dar cuenta estamos haciendo telarañas de chocolate, bombones los que se comen tradicionalmente son malvaviscos, no bombones los bombones son realmente a base de chocolate las técnicas que estamos haciendo es temperar el chocolate al temperar tenemos que subir la temperatura aproximadamente de entre 50 y 51 grados Celsius y después de eso tenemos que bajarla a 27 grados centígrados esto con qué, con el fin de que tenga brillo nuestro chocolate la percepción que tengo es muy buena porque tanto nuestros maestros de gastronomía, los chefs y en general hasta el mismo ambiente entre nuestros compañeros es muy bueno la verdad bueno, ahorita estamos en la clase de chocolatería y lo que estamos realizando son unos enjambres de cereal alegrías de chocolate y unos bombones macizos pues mira, realmente creo que la gastronomía es una carrera que es muy apasionante en donde puedes ver muchas cosas que si te gusta la gastronomía entonces yo creo que sí es una gran oportunidad estudiarla dentro del instituto no solo porque, pues aparte de que gastronomía es una carrera cara y que la tengamos aquí dentro del instituto pues sí es como un gran apoyo que tenemos entonces realmente sí llegamos a ver muchas cosas que sí nos van a servir para mucho por ejemplo, ahorita que yo estoy en quito semestre llevo repostería, llevo cocotelería si están interesados yo sí los invito a venir a estudiar aquí al instituto el podio pedo ahora todos se compared a los 지금 himno pero probablemente va a venir a buscar un jardín entonces vamos a poner un pelo pero just a darse un�illo vamos a tener que aceptar ¿Vamos a hacer mucho más? y más